Continuamos con este corridazo señores Para toda la gente que apoya la música de voz de mando desde el inicio Con los corridos Este se desprendió como primer sencillo de nuestro álbum La batalla del golfo Levantando polvadera Y dice más o menos así Yo ocupaba un cienaje De estos boludos artillanos Servicios de inteligencia Y federales del estado Personal de la marina Insuficiente artillería En el tipo de rasgueo Y una sombra como espía Un hombre adivino Un trabajo ultra secreto Solo por los enemigos Y van por el macho frío Si se dio un puerto peñazo La gran batalla del golfo Llegaron y se vendieron Hasta la boca del lobo Al paro y alustarte Para el primer grupo de asalto No se lo estaban en la mira Y se le acercan más despacio Y a Dios nunca habló hasta nunca Le gustó la noche Se quedaron tantos gritos Luego la super de noche Solamente con la corta Que deje en peligro De mi capítulo No se le acercan Y eso la gusta No se le acercan Y la abandona impotencia Desde el punto donde está Se le acercan Con esa gente Buscándoles una entrada No se le acercan Y el dispara se hagan No se le acercan No se le acercan Y rescaten a mi hermano ¿Cómo vamos, señores? ¿Vamos bien o le paramos? ¿Están tomando, señores?